No te tocó nada más tuyo, así que... Y se empieza a descojonar porque se ve que estaban hablando de... O sea, el de Greg le había hablado a un personaje de ese juego. Y claro, él le estaba pensando y le estaba hablando de genita. Y ahora en PlaySuit, traes el... En plan, no, tranquilo que ya no te puedo tocar nada más tarde. Qué bueno. Ay, hombre. Ahora en PlaySuit, imagina. Ya que hablando de... Y de... Las mejores chicas son las primas. Literal, tío. En plan, yo con las chicas pienso igual. O sea, en el de los... Y Andriana Lima. Qué me esperan, ¿no? A las cargas son... Bueno, casi todas o todas las han engañado. A mí qué me esperan, ¿no? A ver, a mí nunca me han puesto los cuernos. Las relaciones que he tenido ya serios, serios, serios. Nunca he salido con otras chicas. Pero igualmente. No espero cualquier cosa. Oye, seguirme en mi guinda principal, por favor. Bueno, seguirme en esa. Seguirme en mi estado, por favor. No, el color. Y, barato. Si. No, acá es donde hay esto. Es un pez. Es que es un pez. Es un pez. Es un pez, y un lejos, y... ¿ blanket principal? De verdad es un paintedто. Está muy bonito. Es una pasada. Es un pez anterior. Dice... a mí también me parece muy raro porque sinceramente más y Juan me parecía en una relación y yo les veía y yo decía yo, yo quiero una relación con ellos bueno, me recuerda mucho más y Juan a Natalia y Pablo no sé si sabes quién le digo Natalia Natalia Palacios y el novio se llama Pablo me recuerda un montón o sea, Mast y yo Juan es como que se me hacen parecidos a eso, Natalia Ari era mucho ya, yo también lo veo un poco así en plan, yo creo que Mast y yo creo que se querían y realmente fue todo bien pero yo creo que hubo un punto de la relación por los directos de Twitch y tal que he visto como que Mast y pues ya quería como más a lo mejor tampoco formar una familia como tal pero como más centrarse más en su vida en lo personal y yo creo que pues Juan pues ya pues demasiado metido en el mundo de Twitch y tal y yo creo sinceramente que Mast y pues se cansó y a lo mejor como que decidió pues eso de que ya era momento de pensar más en su vida personal y dejar pues a Juan que esta vez no se ha centrado que entraron en otras cosas Mast y quería y otras hijas ella mismo que dijo y Juan pues eso mismo que ella querría ya formar su familia veía que yo en plan que Juan no estaba para eso ahora mismo Juan no estaba para eso ahora mismo y que solo estaba para hacer directos de Twitch y tal y a lo mejor también no lo veo lo suficientemente maduro como para formar una familia pero al final una persona que centra toda su vida en directos de Twitch y tal y le da más importancia a eso porque a su vida personal me da que pensar que eres muy maduro no lo critico no lo conozco ah vale muchas gracias no parece así las mujeres son muy piensas no no yo sinceramente creo que Mast y se la está pasando bastante tiempo porque habían acciones suyas en directos y tal que se notaba un poco cosas raras por así decirlo ¿sabes? o sea yo creo sinceramente que Mast y se la está pensando mucho tiempo piensa que hacían una relación muy bonita pero al final si una persona busca una cosa y otra otra claro Mast y pues ya quería formar una familia de tener hijos tal el otro no se ponía las pilas y Mast y veía pues que iba para largo la cosa o a lo mejor ni iba porque realmente tampoco sabes lo que hablan de ellos en privado a lo mejor Juan no quería hijos o los querían un futuro muy lejano y Mast y no buscaba lo mismo no sé a mí es lo que digo me parecía una pareja 10 de 10 me pareció extraño que lo dejaron pero yo creo que o sea por lo que he visto de ellos que obviamente no los conozco entonces tampoco pues tengo que opinar pero por lo que he visto de ellos que han dejado ellos ver de las redes sociales y tal pues yo creo que era un poco eso pues que Mast y pues ya buscaba luego no más serio porque al final ya tenía una relación pero algo ya más o sea como que iba más allá y Juan como que estaba más estancado en la rutina ahora que conmigo te vas a ir a lo mejor si sigo soltero pero de momento no quiero ver hola hola ¿de dónde eres? ¿de qué parte? ¿de dónde vas? ¿me vas a dar un favor? el otro día me salió un vuelo para toda la cama ¿cómo no? hola Y ya, a ver, a mí también me... No, a ver, no, dolerme tampoco. Ay, que me... Pero es verdad que yo cuando me enteré que la habían dejado, me dejó tocar. Por ejemplo, la relación... O sea, que mi tallo era un play, por ejemplo, no le... No, 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 no. Pero porque no era... Fan de su relación. Pero, por ejemplo, un masillo...